hola no se acuerdan cuando comencé mis vídeos y que era lo que hacía sacaba una camarita web y me ponía a hablar enfrente pues hoy saqué la camarita web estoy haciéndoles un vídeo desde mi computadora y bueno sucede que estoy tomando unos días de descanso porque ya ya los necesitaba y no podía dejar de comunicarles y platicarles y darles novedades que siento que son tan importantes para ustedes para mí y bueno pues antes que nada acuérdense que cualquier tip que yo les doy consultar al médico él es la primera opinión si él dice no es no si dice si es y si dice no sé pues no sé y cómo vamos a estar hablando de de adentro ahora porque muchas veces cuando tenemos estas uñas débiles o cuando tenemos nuestro cabellito débil o cuando no nos crece el cabello y nos sentimos así como cansados es que nos faltan vitaminas a veces en el día a día corriendo trabajando estudiando chavos se me desvelan mucho los antros las parrandas y no comemos lo que deberíamos comer yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos yo mi comida prácticamente era los restos a veces de la papilla de lo acelerada que estaba uno en la panza a otro afuera y así entonces vamos a comenzar a hablar un poquitito de las vitaminas para mí es muy importante tomar un multivitamínico diario no importa cuál mientras sea un multivitamínico que contenga vitamina c vitamina d vitamina e vitamina k vitamina h vitamina r bueno esa ya las estoy inventando yo pero un complejo vitamínico que nos pueda dar eso que los alimentos a veces y aunque comamos sanamente no estamos adquiriendo porque yo no sé cuántos miligramos de magnesio o de zinc cuando no tenemos un soporte de esta manera y les digo repito no importa la marca a mí me gusta mucho centrum en especial porque no me lastima el estómago hay otras que son muy buenas pero las siento muy pesadas cuando no tomamos un complejo vitamínico a veces nos podemos sentir exageradamente cansados exageradamente débiles o sentimos que el cabello no crece y no brilla o que las uñas se rompen entonces vamos a comenzar tomando un multivitamínico después del desayuno para tener nuestro estómago bien llenito y que no nos caiga mal ya se me deshizo toda esta colita a ver es una colita bien difícil de hacer voy a hacer un tutorial ahora quiero hablar de las vitaminas pre natal todas las pre natal tienen prácticamente la misma fórmula cuando compran una vitamina pre natal ya sabemos lo que tiene cuál es la diferencia de tomar un multivitamínico y una pre natal la pre natal tiene doble cantidad de todo o sea tenemos doble magnesio doble calcio doble hierro doble todo lo que necesitamos qué pasa cuando estamos con una deficiencia de vitaminas un poquitito más fuerte sucede el cabello hasta se nos cae muchas personas hice una gran investigación al tomar pre natal ven un cambio con el tiempo de más cabello más fuerte el cabello la piel más bonita las uñas más lindas por la razón de que tiene doble dosis como repito de todo es un centro fortificado está también se toma una después del desayuno algunas personas sienten que con la pre natal pueden estar estreñidos y esto es por la alta dosis de hierro que tiene lo que yo recomiendo es usar la pre natal si tienes el caso que te estás estreñendo tres nada más o cuatro veces a la semana si tú sientes que te está estreñendo un día sí un día no un día sí un día no hay personas que no sienten nada que al contrario ya la llevo usando un tiempito la mía es marca patito libre cuac 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 y pues me he sentido bien he sentido mucha agilidad porque de repente estoy cansadita y bueno pues también me he sentido que hoy sí traigo la camiseta de superman y para las chicas o los chicos que estén pensando que quieren que les crezca el cabello más claro que los tratamientos que hacemos por fuera como champús y todo esto estimulan pero también tomar multivitamínico es básico por supuesto si eres menor de edad tienes que consultar a tus padres oa tu tutor que te den permiso para hacer esto pero lo que más necesitamos realmente si ya nos vamos hacia adentro es cuidar nuestro corazón cuidar nuestros sentimientos fortalecernos tener control de nuestra vida porque muchas veces estamos como a la vida y no sabemos a dónde vamos si no sabemos lo que queremos nos sentimos fuera de control es importante recuperar ese control de nuestra vida es muy importante saber quiénes somos saber lo que no queremos saber lo que queremos saber qué personas queremos a nuestro alrededor disfrutar un amanecer disfrutar a nuestros amigos ser buenos amigos convertirnos en mejores personas ir fortaleciendo hacia adentro para que todo lo podamos proyectar hacia afuera si esta hermosa florecita no hubiera comenzado desde raíz perfecta desde raíz fuerte desde raíz con un plan de vida jamás hubiera llegado a florecer y hacer esta belleza que ahora tenemos entonces todo tiene que comenzar desde raíz desde adentro y si nosotros somos a la imagen y a la semestranza de luz somos perfectos nuestra perfección significa tener un espíritu fuerte y comprender que si existe la sombra en este mundo pero hay mucha luz somos seres de luz tanto más amor puedas dar mucho más amor te va a regalar la vida muchas gracias por suscribirte a este tu canal por seguirme twitter por seguirme en facebook y espero que estemos juntos mucho 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 más tiempo yo te mando este beso tan grande tan grande desde lo más profundo de mi corazón cuenca es este paisaje poder estar aquí descansar desde la contemplación y les presento ella es maya ella es maya es una perrita muy viejita ya tiene como si fuera humano como 150 años es la perrita de mi cuñada